En diversas pruebas, a lo mejor no sabemos el día de mañana, en unas horas, no sabemos qué nos puede pasar. Ahora a lo mejor estamos aquí, o yo estoy acá en pie, hablando la palabra de Dios, pero yo no sé en qué momento me puede pasar algo. Y ahí a lo mejor Dios va a decir, a ver si hasta dónde llega la paciencia, hasta dónde decir tienen paciencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, que Dios pueda ayudar en este día de hoy, hasta aquí queda la palabra del Señor. Para mí ha sido hermoso, para mí ha sido de bendición esta palabra, porque como dice, Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Así que Dios le ayude en este día de hoy, no hay nada más que añadirle, hasta aquí Dios me ha dado de hablar de su palabra y me gozo poder cumplirle a mi padre. Cuenta de la frente, cuenta cuando me dijeron ese día, te tengo que predicar, yo le dije, hermano, otra vez, me voy a bajar del púrpito por mí y me recibe que tengo que bendición, ya, así es mío. Así que Dios le bendiga en esta hora, hasta aquí queda, y vamos a colocar de pie, vamos a darle gracias a Dios. Le vamos a decir gracias a Dios, le vamos a decir gracias a Dios, le vamos a decir gracias a Dios, coloca paciencia en nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermana Andrea, puede estar orando en esta hora. Hermana Andrea, puede estar orando en esta hora. De Dios. Amén. 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Que el Señor le bendiga Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Bueno vamos a pasar nuevamente A lavar al santo Que el Señor le bendiga A lavanza El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios A lavar al santo El amor de Dios 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 El amor 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 ¡Gracias! 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 miren a ti, que te clamen a ti, Señor amado, que usted tiene su mano extendido, Señor amado, para ayudar, Dios mío, para escanar, Dios amado, bendito Salvador, gracias por este momento, Señor, porque estamos vivos, Señor, porque tenemos vida, Señor amado, porque nuestra familia, Señor amado, está con vida y salvo, Señor amado, que los padres proclamamos por aquellos, Señor, que no tienen salida, Dios amado, que no tienen salida, Padre, Señor Jesús del Cielo, que usted tenga misericordia por ellos, Señor, gracias Padre, que no has pedido en esta hora, Señor, todo queda en tus manos, Dios amado, en aquella dulce bendición, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, 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 Señor amado, vamos a seguir la alabanza por Dios, gloria a 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 Dios ¡Gracias! 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 Amén, que se bendiga. Amén. Primero, gracias al Señor, esta hermosa tarde. Amén. Porque el Señor ha sido querido el día de hoy para estar en este lugar. Amén, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su palabra. Le doy mi medida a nuestras hermanas que están en este lugar y me visitan. Y no es toda bendición de mi hermana. Estaba en mi hermana Clara, pero hacía el Señor lo que el Señor nos sorprende. Me dio un hermano y mi hermano no podía ir porque me faltan muchos pesos. Yo estoy llegando y yo me voy a explicar, hermano, un rato más de mes que partimos por allá. Y que el Señor bendiga y saco una visita en el Maraclano. Amén. Bienvenido a la casa del Señor. Amén. Y así todos juntos, unidos, estaremos trabajando y bendiciendo con el Señor. Y que se bendiga a nuestra hermana Marisol, que también está en este lugar el día de hoy. Amén. 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 Y así también trabajamos y se bendiga. Amén. Quiero pasar la visita de la semana que el día siguiente es el día martes. Bien sabido que estamos reuniendo en este lugar. Amén. A la siguiente empieza la reunión el día martes. Voy a estar pidiendo a mi hermana Isabel si puede llegar a cocinar este día. Amén. Que se bendiga a nuestra hermana Isabel. Amén. Amén. Hoy a pedir a mi hermano Carlos, si puede estar ese día con un mensaje. Amén. Preparando. Que se bendiga a mi hermano Carlos para que ya el martes. Amén. Y para el día sábado, ya sabemos que el día sábado estamos un poquito más temprano a las 5 de la tarde en este lugar. Amén. Que se bendiga. Amén. El día sábado está trabajando su hermano que está hablando. Amén. En la coordinación y nuestra pastora Bárbara está en el mensaje. Amén. Que se bendiga. Amén. Por ahí me decían que mejor ya no hay estatas hermanos, no hay trabajo, tengo viajes. Y así que vamos a ir por esta vez. Amén. Como dicen nuestros pastores, que avisarles que alguien quiere salir y así uno va sabiendo. Amén. Amén. Que se bendiga. Amén. Y así también que se bendiga nuestros pastores, nuestra pastora Bárbara que está con nosotros. Amén. Y así también nuestro pastor Samuel. Amén. Que se bendiga grandemente a aquel lugar de nosotros, San Pablo. Que se bendiga junto a tu familia donde estés. Amén. Y así también que cada día el Señor puede fortalecer su vida espiritual. Y así que gracias a nuestros pastores, quienes han ido a estar con nosotros, pero va a llegar ese día. Amén. 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 Porque el Señor conoce el día de mañana. Amén. Que se le bendiga. Que no se vuelva a partir de la semana, Margarita. Amén. Y en este momento, un día glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria del traje. Dios bendiga el álbum para Dios. Amén. Dios bendiga el coro. Con el rey mayor Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes Yo me gozo el viernes Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes Yo me gozo el viernes Yo me gozo el fe, yo me gozo el viernes Yo me gozo el sábado Yo me voy a dejar conmigo contigo Yo sé qué te puse Yo tengo que tener a mi mente No me gozo en lunes, no me gozo en el mar, no me gozo en el flujo, no me gozo en el mar, no me gozo en el sur, no, me gozo en el sábado, en el canto ni lo sigo conmigo, se pierde el porqué, lo que me va a hacer en el suelo, no me gozo en el mar, no me gozo en el sur, no, me gozo en el mar, no me gozo en el fútbol, Yo me gozo por él, yo me gozo el viernes, yo me gozo el sábado Hay que dar lo mío, yo conmigo, no te diré por qué Que tengo aquí, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús Y verás que me enseguida, y verás que me enseguida con Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Y verás que me enseguida, y verás que me enseguida con Jesús En el hogar, en el hogar Y verás que me enseguida, y verás que me enseñes Y verás que me enseguida con Jesús En el hogar Cristo es la roca del muerte Escóndeme, escóndeme, escóndeme Hasta que pase, oh Señor, no se empieza Escóndeme, escóndeme con tu poder Cristo es la roca del poder Que calmará la tempestad Tú eres Jesús, mi salvador Escóndeme, escóndeme Cristo es la roca del poder Escóndeme, escóndeme Escóndeme, hasta que pase, oh Señor, no se empieza Escóndeme, escóndeme con tu poder Cristo es la roca del poder Que calmará la tempestad Tú eres Jesús, mi salvador Escóndeme, escóndeme Llena hoy tu lámpara La mañana me llama en esta hora Y la pide, 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 pide ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!